Breastars e Iberian Breakers Acá el premio le entregará la licenciada Rubenia Castro de Inver Instituto Municipal de Deportes y Recreación a través de la Alcaldía Mientras van a hablar los jueces Histórico Tú no estabas en la banca Calentando estabas El agua Bueno señores Como que venimos la gran final Que ganará Breastars Iberian Breakers Ahí está Señores vamos a ver a la cuenta de 3 1 2 Ganará Breastars Iberian Breakers Señores Vamos a la cuenta de 3 No dicen en serio 1 2 Y 3 Empate Empate señores Como definimos eso Otra barba Todos tienen 3 minutos de batalla señores Este se fue empate señores No estaba programado esto Así que vamos a 3 minutos al desempate 3 minutos Rápidamente decidimos Los refrigerios por favor párenlos en este momento No, 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 no No, no El primero es por favor Tranquila El primero es por favor Va, despedir el que nos están dando Estos son para logística No, 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 no Hay uno ganado You know El mismo Linchen a los jueces Maten a los chapines Puta Puta ¿Tocáis a balo? ¡Vale, pues, dale! ¡Vale! ¡Va! 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 Ahí está señores Por favor Ey Ya que no te van a destruirlo Ya que está votando los vieros A radio Ya no Ya está Ya están cortados Ya 3 minutos ¡Va! 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 A partir la final ¡Dos minutos! ¡Muchos infines y media freaky! ¡Muchos infines y media freaky! ¡Y sus tiempos en la gran final! ¡Muchos infines y media freaky! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está el tropeo, aquí está el tropeo, aquí está el tropeo, aquí está el tropeo para los Brake Stars! ¡Un aplauso para el primer lugar, cuidado, cuidado! ¡Volví ahhh! ¡Volví ahhh! ¡Volví aplausos! ¡Esos siguen todos como Brake Stars! ¡Muchas gracias se pueden quedar viendo grafitis ahí! ¡Todavía está culminándolo!